el grano, pero bueno. Hacemos ahí un paréntesis y vamos a darle la bienvenida, saludarlo aquí en esto Racing a Matías Chaco Martínez. No hace falta mucha presentación, ¿no? Aquel que tiene buena memoria sabe que jugador surgido de las divisiones inferiores y por supuesto hoy actual director técnico de la séptima división de la academia. Chaco querido, el Tano Cochimilio, Martín y Fede, te damos la bienvenida a esto Racing. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, muchas gracias por la presentación y nada, muy contento viviendo una semana especial, así que disfrutando. Bueno, ¿nos escuchás bárbaro? ¿Nos recibís bien? Sí, sí, sí. Perfecto, genial. Bueno. Un poco de retorno, pero bien. Bien, bueno. Sí, vos ya nos diste el pie, ¿no? Para hacerte la primera pregunta que tiene que ver justamente con eso, ¿no? En esta semana especial por... Has recorrido el mundo Racing gratamente, ¿no? Porque la categoría se consagró campeón allí en el torneo de pioneros en Uruguay. Contale un poco a la gente, aquel que no está tan empapado y que lo escuchó de reojo, o mejor dicho, lo escuchó con una oreja, qué equipos participaron, cómo fue, qué sensaciones, qué cosas positivas, más allá de haber obtenido el título, qué cosas positivas viste y notaste del grupo. Sí, positivo. Todas las cosas fueron saliendo muy bien. Básicamente desde que llegamos a la pretemporada, el 22 de enero, la verdad que los chicos se están brindando al máximo. Y este torneo salió hace un mes, más o menos, que Andrés, el coordinador, nos comentó sobre el torneo, que el club quería participar y obviamente fue positivo y muy bueno para el grupo. En el torneo participaron, bueno, dos equipos brasileros, que era Curitiba y Paranaense, dos equipos uruguayos, que era el organizador Albion, que es el club más antiguo de Uruguay, y la selección del interior de Uruguay también. Y bueno, de Argentina los representantes éramos Racing y Defensa y Justicia. Así que nada, para los chicos la verdad que una experiencia muy linda tener ese roce internacional, la verdad por ser el primer campeonato que organizaron y lo quieren seguir haciendo, la verdad que salió muy bien, la organización fue muy buena y bueno, para todo creo que fue muy positivo y creo que se lo dejó al club lo más alto, que eso es lo más importante. Chaco Federico Madero, te saluda en la mesa, un placer. Me imagino que estarás contento por Acevedo, por todo el 2023 que tuvo, lamentablemente, con las lesiones, las operaciones, con esa promesa de llegar a primera división, que después al final no fue para no apurarlo. Gol en la final, imagino que este 2024, Matías tendrá de cara a lo que queda del año grandes rendimientos. Y bueno, que me cuentes a ver cómo lo viste a Matías en este torneo y qué opinás de cara a lo que resta del año. Sí, Mati, la verdad que tuvo un excelente torneo. Él, lamentablemente, venía de quedar desafectado del grupo que viajó la Sub-17 a Francia a disputar un torneo allá. Fueron tres de los cuatro chicos que habían citado. Bueno, él, lamentablemente, no le tocó, pero bueno, teníamos la oportunidad de contar con él en el torneo de Uruguay. Sí, sabía, lamentablemente, que el año pasado, bueno, me lo comentó él también, que tuvo algunas lesiones y eso le impidió también afianzarse tanto en la categoría como tener la posibilidad de subir a reserva o también el interés que tenía en ese momento Gago de poder contar con él en el plantel. Así que nada, son chicos, viste, hay que llevarlo, tratar de llevarlo de la mejor manera, no por acelerar el proceso por ahí se lo puede perjudicar al chico. Así que creo que está haciendo las cosas muy bien, como te dije, por lo menos yo te hablo desde ahora que estamos nosotros. Del 22 de enero a la fecha están laburando todos muy bien y eso es importante y creo que el grupo está muy afianzado y obviamente en la formativa uno busca, yo me veo reflejado también cuando a mí me tocó venir en la octava división y ahí lo veo a los chicos del otro lado y sé por muchas cosas que ellos deben sentir o deben pasar en este proceso y llevarlo de la mejor manera, apuntar a lo más importante que es formar a los chicos, no solamente en la parte deportiva, sino en el día a día, en lo personal, estar atento también ahora con el tema del colegio, muchas cosas atrás que nada, eso va ayudando para que los chicos puedan desempeñarse de la mejor manera y bueno, que el día de mañana tenga su fruto y que le sirva el club. Giacomo Martini de Averri, ¿cómo estás? Ya vamos a estar hablando un poco de lo que fue tu carrera en Racing desde muy chico, las inferiores, el debut y eso, pero más que nada me interesa saber este regreso al club. Llegás en un momento donde hubo algunos cambios en las divisiones juveniles, llegás en un momento de transición. ¿Qué significó para vos personalmente volver a las canchas ahora con un rol más protagónico? Bueno, porque te tuviste que retirar joven por el problema en la rodilla y buscabas, tenías la expectativa de ser entrenador. ¿Cómo llega la oportunidad de Racing? Nos interesa saber eso. ¿De tu lado cómo te sentís estando ahí de nuevo? Sí, la verdad que justamente el otro día hablaba con el coordinador, con Andrés, que él fue el que me dio la oportunidad junto a Claudio Velo de poder regresar al club. Y uno, por lo menos en este caso, a mí cuando me retiré me pasó que por un par de años estuve, no estuve tan atento al fútbol, no sé si por el hecho de retirarme temprano y eso me desconecté un poco del fútbol y hace un año y pico, dos, todo el curso lo tenía hecho y bueno, tenía muchas ganas de poder empezar este camino y justo yo, bueno, tuve la posibilidad de conocerlo a Andrés, al coordinador de Argentinos Junior, cuando me tocó estar como jugador ahí. Así que bueno, él me abrió las puertas cuando le ingresó el año pasado, que había una posibilidad a fin de año para principios de este año. Así que bueno, gracias a Dios se dieron las cosas, él quedó también como coordinador general y eso también ayudó muchísimo a que pueda contar conmigo. Y después de mi parte, obviamente estoy, se lo agradecí el otro día, uno vuelve a sentir esa sensación de cuando jugaba al fútbol y se lo agradecí porque pensé que uno, dejando de jugar, no lo iba a sentir más y el otro día la verdad, ver contento a los chicos, bueno, a los padres de los chicos, también a los dirigentes, la verdad que fue algo muy difícil. Chaco, y te estoy escuchando, ¿no? Y recién mi compañero, mi amigo Martín, te decía no te retiraste joven por un problema en la rodilla, a los 27 años. Es más, hace uno o dos días, dos días, corregime, cumpliste recién 36 años, así que bueno, espero que lo hayas pasado bien con esta semana tan especial. Pero digo, hay jugadores que todavía siguen jugando a los 36, 37 años, ¿no? Digo, cada carrera, cada cuerpo, cada situación es distinta a otra, ni mejor ni peor, a cada uno le toca vivir algo. Digo, ¿cómo hiciste para olvidarte en esos tres o cuatro años del fútbol, como bien dijiste vos, y volver con tantas ganas, y preguntarte si seguís fabricando, si sigues teniendo la empresa allí en Paraguay, corregime si era fabricación de galpones para los pollos y demás, ¿sigue eso? ¿o lo dejaste en buenas manos y te estás concentrando nuevamente en el fútbol? Bueno, con respecto a, vamos a arrancar por lo último, no, eso sí, estuve viviendo, una vez que me retiré, fui a vivir a Paraguay, a Asunción, por intermedio también de mi amigo, que compartimos plantel con Marcos Cáceres, él me invitó a un proyecto ahí que lo está haciendo con el hermano, sí, más que nada, estamos en concepción con una cría de pollo de una empresa ahí de Asunción, así que nada, de mi parte lo hice, estando ahí en Paraguay, después yo me volví a Argentina, me volví a Resistencia, ya se quedó él con todo ahí, yo me volví, así que ya no estoy ligado a eso, ahora solamente al tema fútbol, y nada, contento, contento por todo, también obviamente uno, yo tenía ese proceso de que sabía que venía sufriendo un poco con las rodillas, hacía mucho tiempo, y sabía que los plazos se iban a cortar, y por suerte he preparado mentalmente, porque no es fácil también dejar a la corta de edad una carrera que como decís, podría estar jugando al fútbol todavía, pero bueno, lo asimilé de la mejor manera, me preparé también para poder hacer lo que estoy haciendo ahora, poder ayudar a los chicos también, como a mí me ayudaron en su momento cuando viene a Rassi, y la verdad que me siento muy cómodo y muy contento, porque mi primera experiencia, siendo en un lugar que conozco tanto el predio, el club, la pensión, y hay muchos chicos todavía que siguen trabajando cuando no estaba, así que me siento como en casa, realmente. Justo te iba a preguntar eso, ¿no? Como en casa, porque no es lo mismo, obviamente que un exjugador y después técnico, es un trabajo, y trabajan en los clubes que los contratan, esto está clarísimo, pero digo, ya volver a trabajar, en este caso como técnico, y en las divisiones formativas, y demás, pero ya saliendo del club, como bien dijiste vos, saliendo de las inferiores, y vos en esa época, Racing no institucionalmente y deportivamente, no era lo que es hoy los últimos 10 o 15 años, ¿qué diferencias encontraste, si es que las encontraste, te sorprendió, qué conclusión has llegado por todo lo que estás viviendo? No, la verdad que veo el club muy cambiado, obviamente para bien, la verdad que me sorprendió muchísimo cómo está el predio, me alegró muchísimo, yo hace mucho tiempo no iba al predio, y volví hace dos años, si no me equivoco, y ver el predio, cómo está hoy, las obras que siguen haciendo, cómo tratan a los chicos, la verdad que me pone muy contento, nosotros cuando nos tocó, a mí por lo menos llegar en el 2003, con 15 años, creo que teníamos dos canchas para entrenar, y recién arrancaba hace poco el predio de Tita, todo a pulmón, y hoy ver todo lo que se hizo, las cosas, las herramientas que le dan a los chicos para que puedan desarrollarse bien, hay el tema psicológico también, creo que hay muchos psicólogos laburando para los chicos, que eso es sumamente importante, y de mi parte también, brindarle a los chicos, o como el ejemplo, de que uno, no todos los que están ahí lamentablemente, van a llegar a primera, en Racing o en otros clubes, y nada, prepararse para el día de mañana, por eso hacemos mucho hincapié también en el tema del colegio, de prepararse para, en el caso que no le toque, seguir una carrera que, obviamente todos sueñan, y no a todos se les puede cumplir, y más que nada eso, después creo que la pensión también, mejoró muchísimo, en Ibn Zaygué también, tuvimos una cena ahí, con los chicos, que los voy a visitar cuando puedo, y nada, muy contento por el, por el progreso que tuvo el club, la verdad que me pone muy contento. Mati, acá estoy repasando un poco, la trayectoria tuya, en nuestro querido Racing Club de Allanea, 118 partidos jugados, 11 goles, 3 asistencias, si tuvieses que elegir, un gol de esos 11, yo tengo uno, de los quisites, si tuvieses que elegir uno de esos 11, ¿con cuál te quedas? Y por la situación, y por cómo se dio el partido, creo que con San Lorenzo. El de San Lorenzo último minuto, engancha a ellos, 2009. Sí, 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 eso fue por, por cómo veníamos, y creo que fue un gol, más allá que no dio un punto, porque fue el empate, creo que psicológicamente, fue muy positivo, para, para ayudarnos a cumplir el objetivo, que en ese momento, era poder salvarnos, de la promoción, así que, creo que ayudó muchísimo, ese gol, en la parte anímica. Y un técnico, que te haya marcado, por esas épocas, porque hubo varios, ¿no? El Chocho Leó, Caruso Lombardi, después vino Miguel Russo, ¿alguno que te haya marcado, en esa época? Y creo que todo, viste, se hablaría muy mal, si solo elijo a uno, porque la verdad, que uno trata, de llevarse, de todos los técnicos, siempre, el lado positivo, y todo, me dejaron cosas positivas, creo que con el que mayor tiempo compartí, en ese momento, fue con Miguel Russo, también con el Cholo, con el Cholo Simeone, también nos ayudó muchísimo, en muchas cosas, y creo que son los dos técnicos, que más me marcaron, más que nada, por el tiempo que estuvieron, pero creo que, que hubo muchos técnicos que pasaron, que también nos marcaron, tanto Basile, como Subo el Día, bueno, Caruso, hubo muchos técnicos que, que siempre uno se lleva, lo positivo, en ese tiempo, más allá de la época, que por ahí, como voy a decir, no era lo mejor, en la institución, pero, siempre, siempre, de cada técnico, uno se lleva algo, pero más que nada, por el tiempo, creo que Miguel, y Miguel Russo, y el Cholo Simeone, fueron también los que, lo que más me marcaron. Chaco, a ver, creo que no es casual, y quiero saber tu opinión, que justamente, estés a cargo, de una de las divisiones, que son chicos, vos tenés una historia, muy particular, por eso quiero preguntarte, qué se le dice, a los chicos, a esa edad, a ver, para que la gente, para los que no saben, vos elegiste Racing, porque vos te probaste en Lanús, te probaste en River, habías quedado en los tres, y por una cuestión, de que te sentiste cómoda a Racing, fuiste a Racing, primero vivías en Boedo, después te instalaste en la presión, desde muy chico, corregime si estoy equivocado, pero digo, vos desde muy chiquito ya, adentro de Racing, viniendo de afuera, creciste en el club, empezaste a valorar lo que era Racing, y ahora tenés todas esas herramientas, para poder dársela a los chicos, vos creés que es casual esto, está pensado, o creés que tenés un, ahora yo, es lo que creo yo, un rol fundamental, para estos chicos, que están creciendo dentro del club. Sí, sí, la verdad que la data que tenés es muy buena, porque fue exactamente así, y nada, elegí a Racing, yo tenía la posibilidad de seguir, ya no me aprobara, a la novia River, cuando Racing me confirma, directamente fui a Racing, y como te dije, desde el primer momento, a mí el club me brindó las puertas, me ayudó en muchas cosas, en su momento, la pérdida de mi mamá, también en ese proceso formativo, que no fue nada fácil seguir jugando, y el club me ayudó en muchas cosas, así que uno valora todo eso, y creo que hoy, otra vez que el club me vuelva a tener en cuenta, para volver a trabajar en la institución, me pone muy contento, aparte, poder brindar a los chicos, lo que uno vivió en ese momento, de que aprovechen también el club como está hoy, les comentamos también con los otros profes, que hace 15, 10 años atrás, o 20 años atrás, era totalmente diferente, que sepan valorarlo, hoy ellos lo ven como normal, porque obviamente son chicos, no vivieron esa época, y recién tienen la memoria de acá para adelante, que están todas las cosas bien, pero bueno, uno que vivió la otra parte, trata de que lo sepan valorar, de mantener siempre la humildad, de enfocarse en el camino, hoy viste hay muchas cosas, más que nada también el tema económico del país, el club la verdad que está muy pendiente de la familia, que eso es sumamente importante, el club ayuda a muchas familias, a los chicos, que es muy difícil hoy, y la verdad que incluso se hace cargo en la parte económica de varios chicos, que eso es fundamental para que puedan seguir cumpliendo sus sueños, y después como te dije, que yo recalco mucho el tema del estudio, porque uno piensa que estando en inferiores, piensa que uno ahí en ese momento, piensa que va a ser jugador profesional, y la verdad que, como puede salir la cosa bien, puede salir muy mal, y por lo menos que estén preparados para, en el caso que no se hagan como ellos quieren, estar preparados para seguir la vida, porque eso, más allá de que juega el fútbol o no, como me tocó a mí, yo a los 27, 28 estaba retirado, y por suerte, a mí el club en ese momento, me obligó a seguir con la secundaria, con muchas cosas, que eso me ayudó muchísimo, para seguir haciendo otras cosas, no ligado al fútbol, pero que me ayudó a seguir una vida normal, que eso no va a pasar a la mayoría, lo que es bien de jugar el fútbol también. En estos Racing estamos hablando con Matías, el Chaco Martínez, hoy técnico de la séptima división, y te quiero preguntar justamente con esto, continuando con los chicos, y todas las cosas que vos mencionabas, que para los chicos actuales es normal, todas las comodidades que hoy tiene Racing, y ojalá que siga siendo así, que siga creciendo, pero está bien poder transmitirle, que en otro momento no fue, y me parece a mí en lo personal, que valoro muchísimo, que puedas separar vos el fútbol, y del estudio de la vida normal, porque es verdad, uno cree que va a seguir jugador profesional, y por ahí lamentablemente no van a llegar todos, pero que el club también le dé armas, para poder desenvolverse en la vida, eso es lo más importante. Lo que te quiero preguntar es vos, ahora en la actualidad, en este regreso al club, sentís que en líneas generales, obvio que todos los chicos que juegan en Racing, no son de Racing, porque algunos que sí, otros que no, pero digo, vos sentís que los chicos de ahora, no sé si es porque Racing es más protagonista, hace 10 o 15 años, gana título, pierde finales, pero siempre está después de Boca y River, o ahí en esa mesa de las conversaciones, vos sentís de los chicos de inferiores, que tienen ganas de venir a Racing, que eligen a Racing, por sobre otros equipos de la zona, y si sentís que desde pequeño, el club está haciendo un buen trabajo, y los chicos sienten ese sentido de pertenencia. Sí, yo creo que el club está haciendo un muy buen trabajo, y creo que muchos chicos quieren venir a Racing, que por ahí en otro momento, como te decía, el club lamentablemente no estaba bien institucionalmente, y por ahí era un poco más complicado de la parte económica, pero hoy el club la verdad está muy ordenado, desde abajo hasta arriba, después obviamente dependen, obviamente los profesionales ya dependen básicamente de los resultados del primer equipo, para la institución y el día a día, pero después lo que respecta a la institución, creo que está muy ordenado, muy alineado a lo que es Racing, que tiene que estar ahí arriba siempre, y creo que el otro día lo escuché a Blanco declarar, que hoy en día Racing es el tercer grande, y creo que realmente lo es, por la diferencia que saca con el resto de los equipos, cómo está hoy Racing en día, creo que le saca diferencia a otros equipos, y ojalá que siga así, porque el club se lo merece, el club, como te dije, luchó mucho para estar como está hoy, y creo que se ven sus frutos, creo que muchos chicos, si no me equivoco, creo que hoy o ayer firmaron dos chicos de nuevo, de un contrato profesional, y siempre están saliendo chicos, el club le da esa oportunidad, y obviamente a los chicos más chiquitos, le da, no sé, esa felicidad que saben que el club lo tiene en cuenta, para que puedan ser profesionales el día de mañana, y cada vez hay más chicos todavía en primera división, y en el plantel profesional, y eso que todos apuntan, y nada, ojalá que cada vez hayan más chicos, en el proceso que se debe respetar, para que el día de mañana le sirva tanto al club como al jugador. Sí, la verdad que sí, ya sabemos, Chaco, por lo que pasaste, la etapa del club, el gerenciamiento, la promoción, la verdad que no queremos recordar esas épocas, pero deben haber sido muy duras, por eso quiero traerte para este lado, para el plantel actual de Racing, sabrás que al principio de año, había un déficit de centrales en Racing, hicieron traer a un chico, incluso que estaba de vacaciones, porque no tenía para quién jugar a Kobloski, porque tenía que ocupar ese lugar, y de repente empezaron a llegar, y hoy es como que hay una abundancia. Vos, conocedor del puesto, con un gran juego aéreo, Matías Martínez, aclaro por las dudas, porque algunos que nos escuchan por ahí no lo conocen, gran juego aéreo. A ver, ¿quién te gusta de los que están hoy? ¿Cómo los ves? Digo, ¿tiene muchos los centrales Racing? ¿Ves que el puesto está bien ocupado? ¿Quién te gusta? Sí, del puesto obviamente me gustan todos los chicos que están ahí, sería difícil elegir uno, por ahí el que más lo vi jugar en Racing, que está hace mucho tiempo, y obviamente se ganó su lugar el Oso Sigali, que bueno, que es el que más lo sigo, y se ganó un lugar ahí en el club, en la gente, me hablan muy bien de él también ahí adentro del club, así que, él, bueno, el vaso que llegó ahora este año, también la verdad que, rindió muy bien también, y bueno, después hay muchos chicos que se van incorporando, al plantel también, el Colombo, le costó ahora un poquitito ingresar al club, no es fácil, muchos creen que a veces ponerse la camiseta de jugar, y que van a rendir como en otro equipo, pero lleva su proceso también, por ahí hay que darle tiempo a algunos chicos, él es chico también, y bueno, por ahí a veces cuesta la adaptación, y ojalá que se pueda acomodar rápido, porque sé que es un gran central, y bueno, ojalá que lo pueda demostrar, lo que hizo en otros clubes también, en RAS. ¿Tienen trato ahí con los de primera? ¿Ustedes los ven? ¿Los chicos pueden tener contacto con ellos, o generalmente no se ven? Cuando van a Tita, sí, sí están entrenando al lado, a veces, obviamente nosotros justo en ese horario, también los chicos están entrenando, por ahí no nos cruzamos, porque justo en la categoría están entrenando, pero sí, siempre hay buen trato con los chicos de primera división, bueno, también de mi parte, todavía tengo amigos, bueno, está Iván Pizú, está Zutelín, Interminable Pizú, Campañolo, que está de entrenador arquero, que lo conozco también, compartimos plantel, bueno, Gustavo Costa, a mí fue el que me subió a primera división en su momento, cuando estaba en Inferiores, le tengo un gran aprecio, un gran cariño, así que nada, siempre cuando gana Tita, obviamente voy y si puedo, y no estamos practicando, voy a saludarlo. Siguiendo la línea, Chaco, esto que decías, que bueno, Gustavo te subió a primera, y que tenés una linda relación, ¿tienen reuniones con el cuerpo técnico de primera, mensualmente, semanalmente, para hablar de los chicos inferiores, no solamente tu división, la séptima, sino el resto? Sí, si tenemos reuniones con, perdón, no entendí. ¿Con el cuerpo técnico, con el cuerpo técnico de primera? No, nosotros, básicamente, nos manejamos, solamente, lo que es de novena a cuarta, seguramente, Juan Vita, que es el técnico de reserva, seguramente estará más conectado, con lo que es la primera, por los chicos también, que a veces bajan, o suben, pero nosotros, prácticamente, estamos conectados, con lo que es inferiores, de novena a cuarta, y también reserva, porque Juan Vita, también está pendiente, de lo que pasa en las inferiores, estamos muy conectados, después, obviamente, si necesitan, algún jugador, de inferiores, seguramente, ya se, ya se contactan, con el coordinador general, o, o, o con Andrés, en este caso, para, para solicitar algún chico. ¿Y un objetivo, del Chaco Martínez, para este Racing, séptima división, en este 2024? No, no sé si, bueno, algún objetivo, obviamente, que los chicos, se lleven algo, uno creo que siempre trata, que los chicos, no sé, en este año, que nos toca estar, a nosotros, a cargo de la séptima, que, que a fin de año, se puedan llevar algo, de, ya sea en la parte deportiva, en la parte humana, que eso yo creo, que es lo que, lo que realmente queda, y después, tratar de formarlo, de la mejor manera, para que, obviamente, los chicos, tengan la posibilidad, de, de cumplir sus sueños, cumplir sus sueños, porque la verdad, que, que, se esfuerza muchísimo, hacen un esfuerzo enorme, justo, bueno, ahora en el viaje, tuve más tiempo de conocerlo, porque los conozco hace poco, a todos los chicos, y, me ponen muy contento, que en Uruguay, la verdad, que nos felicitaron, por, por cómo se comportaban los chicos, por lo humildes que eran, por lo respetuosos que eran, y, sacando, que después nos felicitaron, por cómo jugaban todos, pero, me voy más contento, por la parte humana, que, que en el hotel, se comportaban espectacular, salían, son chicos de 15, 16 años, que se manejan solo, prácticamente, y, y eso, la verdad, que me pone más contento, que, que la parte futbolística, también. Matías, queremos agradecerte, ahí, pero, seguís jugando al padel, Matías, le pregunta, bueno, juego cada tanto, tengo ahí la rodilla medio, medio, pero, hacemos un desafío, hacemos un desafío, pero, lo único que falta, que usted quiera ponerse, a ver, cuando quieras, y recogió el guante, Chaco Martínez, como corresponde, cuando quieras, no hay problema, bueno, Chaco, la verdad, que un placer, escucharte, con tu tranquilidad, para hablar, para explicar, no solamente, de la parte deportiva, sino también, de la parte humana, donde haces mucho hincapié, y que me parece, que ahí coincidimos, por lo menos nosotros, aquí en estos Racing, que es tan importante, o más, formar personas, además de formar jugadores, así que, te deseamos lo mejor, en este retorno, en nuestro club, así que, te mando un fuerte abrazo, y seguramente, más adelante, te estaremos molestando, bueno, no hay ningún problema, la verdad, que es una alegría enorme, volver a charlar, había perdido, el timing, de estas notas, así que bueno, muy contento, que se vuelvan a comunicar, y también contarles, cómo, cómo están los chicos, y nada, ojalá que sea un gran año, no solamente para el inferior, y también para, también para la primera, que lo más importante, ojalá, ojalá, bueno, te agradecemos, fuerte abrazo, así pasaba, el Chaco Martínez, y nosotros, trono,